Te invito hermano para que invoquemos la protección de la casa o el lugar donde cada uno habita. Mientras indicamos el lugar, usted va a pensar que San Miguel Arcángel pasa y va sellando con la sangre de Jesús cada parte del lugar que mencionamos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Arcángel San Miguel, cabeza y caudillo de los ejércitos de Dios, vigilante y defensor y guardador de las criaturas de Dios y de los lugares donde habitan. Guarda, vigila, protege y cuida este lugar donde se está escuchando esta oración. Aquí donde pernotan almas de Dios, aquí donde los ángeles de la guarda velan el sueño de los que aman al Creador, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Te pedimos, glorioso líder de las milicias del cielo, te pose sobre esta casa, esta habitación, este lugar donde morará desde hoy y para siempre la paz de Dios. Te pido en nombre del ministerio sacerdotal que me has conferido y como criatura amada que soy, que llenes este momento, aquí y ahora, los ángeles del cielo. Llena este lugar de tus ángeles, Señor, suelta tus ángeles, suéltalos con tu mano poderosa. Abre el camino a todos tus serafines, querubines, ángeles y coros celestiales, comandados por ti, para que ningún vestigio de maldad puedan entrar en este lugar. Manda a tu arcángel, San Miguel, a comandar la custodia de nuestros bienes, de nuestras posesiones, del lugar donde cada uno habita. Tú puedes, Señor. Mándalo ahora a vigilar este lugar de la serpiente y el dragón. Manda a tu arcángel, San Miguel, para que fulmine con su espada todo vestigio de maldad que pueda interferir en la paz de este lugar. Por eso proclamo en fe, que el lugar donde habitan mis afectos es territorio del Altísimo y es morada tuya. Te invito, hermano, para que levantes tus manos. Levanta tus manos. Protege San Miguel, la entrada y la salida de este lugar. Cuida las ventanas y puertas. Cuida portones y cerrojos. Protege techo y paredes. Rendijas y brechas. Todas quedan selladas con la sangre de Cristo. Y demarcadas con la espada de tu fiel guardián, San Miguel Arcángel. Cuida esta morada, Señor. Cuídala, San Miguel. Cuídala de inundaciones. Rayo, tormentas, calamidades. Haz un círculo con tu espada. Y marca en este momento dinteles con la sangre de Jesús. Así como hizo el pueblo al demarcar con la sangre del Cordero. Para que ninguna peste, enfermedad o maleficio permaneciera. Y para que, como en antiguo, pase de largo sin hacerle daño a ninguno de los que aquí habitan. Y se cumpla lo que dice en Apocalipsis 12, quedando dominada la maldad y vencido el dragón. Como esa serpiente antiguo, como y quede precipitado al fondo del abismo con todos sus ángeles caídos. Coloca tus ángeles a visores y comanda la guarda junto con Miguel, Rafael y Gabriel, en las cuatro esquinas de esta residencia. Para que el norte, sur, este y oeste queden impenetrables ante cualquier perversidad. Invoca tu ejército celestial y colócalos sobre la superficie de hasta el llegar a lo subterráneo. Que todo quede defendido, lo delantero y lo postrero, anterior y ulterior. Lo principal y lo secundario, que este lugar quede desbordado de la presencia, Dios mío, de tus coros celestiales. Para que las alabanzas que constante dirigen a tu nombre, sean un escudo y tu gloria sea el muro ante cualquier perversidad del enemigo. Haciendo que inexorablemente salga de aquí cualquier maldición proferida y cualquier brujería ocurrida. Y toda hechicería conjurada, quedando inactivada ante la presencia enérgica y victoriosa de tu gloria, oh Dios todopoderoso. Que toda envidia, malos deseos, intrigas, artimañas, litigios, habido sobre este lugar, quede sin efecto alguno. Pulverizados, aniquilados, destruidos y acabados bajo los pies de tu cruz. Jesús, Jesucristo de Nazaret, y traspasado con la poderosa espada de tu arcángel, San Miguel, y que el enemigo, pudiendo ver este lugar, le sea impenetrable. Pues tú con tu espada, lo dejas afuera, San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Que esta morada, sea un lugar donde se alabe y se glorifique a Dios. Que nos unamos en alabanza, con los ángeles del Creador del Universo. Y juntos, proclamar las maravillas de un Dios poderoso. Que en esta casa se respire paz, unión, armonía. Que fluya la prosperidad. Que en la cocina jamás falte el sustento, protegiendo cada cosa que vayamos a comer. Que los pasillos fluyan corrientes de bendición. Que en los dormitorios habite la paz. Y seas el vigilante de cada uno de los sueños. Nada ni nadie perturbará el descanso de los hijos de Dios. Ningún espíritu perturbará y oprimirá nunca más el alma de los que, quienes aquí habitan. El insomnio, la depresión, no tiene lugar en los que aquí duerman. Desde hoy será un lugar santo. Me apropio de tu palabra, Hechos 27-23. Para aclamarte tu apoyo y proclamo que este será un lugar de bendición y abundancia. Pues tus ángeles comandan y vigilan el alrededor. Y es San Miguel Arcángel quien combate ante las garras de cualquier enemigo. Te invito hermano, en este momento, para que hagamos una invocación especial a San Miguel Arcángel. Para que coloque su cerco de protección con su espada protectora. En el nombre de Jesús de Nazaret, en mi carácter de sacerdote de la Santa Iglesia Católica, pido a San Miguel que interceda. Contra las fuerzas del demonio, sus jerarquías y sus legiones, San Miguel Arcángel intercede y coloca un cerco de protección. De los espíritus maléficos del viento, tú vas repitiendo hermano, esa letanía, San Miguel Arcángel, intercede y coloca un cerco de protección. De los espíritus maléficos del agua, de los espíritus maléficos del fuego, de los espíritus satánicos de la tierra, de los espíritus maléficos del norte, sur, oriente y occidente, de los espíritus inmundos de la madrugada, la mañana, la medianoche, mediodía, de la tarde, de media tarde, de la noche, de medianoche. De los espíritus inmundos deambulantes, depravadores, merodeadores, aniquiladores, vengadores, bloqueadores, posesivos, ambientales, ruidosos, obsesivos, infernales. Contra todos los espíritus inmundos de ira, soberbia, gula, pereza, orgullo, envidia, avaricia, muerte, destrucción, pobreza, enfermedad, San Miguel Arcángel, intercede y coloca un cerco de protección. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los ángeles querubines, serafines, tronos, dominaciones, principados y potestades de Dios, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de ser protegido este lugar, por ellos y por la sangre salvífica de Cristo el Redentor. Esta casa queda blindada, vigilada, resguardada y custodiada por la sangre de Cristo, por el Príncipe de la Milicia, San Miguel Arcángel y todo el batallón del Ejército de Dios en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Amén. Gracias.